Yo le pido a Dios que me dé el perdón y me ayuda a olvidar Solo Él sabrá lo que he de pagar por una traición, por tanto amar No pude elegir ni pueden prohibir, es mi corazón que da Solo sé llorar y sufrir, sin su mirar no puedo ser feliz Pecado, mi amor es un pecado, porque deseo una mujer Y tiene dueño y es un fiel que no es para mí Pecado, mi amor es un pecado, así no puedo contigo Igual, mi amor no puede ver la luz, voy como ayer cargando voy con esta cruz ¿Cómo voy a ser para detener lo que siento aquí en mí? Sé que no está bien, que no puede ser, y uno de los dos con ella partirá Pecado